¡Ja, ja, ja! Grupo Maravilla de Robin Remilla Pío, pío, hace el pollito, miau, miau, hace el gatito, guac, guac, hace el patito, quiquiriquí, hace el gallito Pío, pío, hace el pollito, miau, miau, hace el gatito, guac, guac, hace el patito, quiquiriquí, hace el gallito Arriba las manos, toda la gente, con este ritmo y nunca me sentes Todas las chicas están presentes, las siriecitas y las valientes Quiero ver a todas las chicas moviendo el pum, con este ritmo que se traje para pum Solteras, casadas, viudas y abandonadas, manos para arriba no las quiero ver sentadas Todita la gente se siente calorada, con este ritmo que empezó y nunca se acaba Tío, tío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito Gua, gua, haz el patito, kikiriki, haz el gallito Tío, tío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito Gua, gua, haz el patito, kikiriki, haz el gallito Bueno, 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 bueno Ahora vamos a ver cuantas manitas hay arriba, a ver todos con la manita arriba Y esto dice, 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 la manita arriba La manita arriba La manita arriba La manita arriba Y ahora decimos Alza la mano si eres mexicano Alza la mano si eres un poblano Alza la mano si eres mi paisano Alza la mano si eres centroamericano Alza la mano si eres mi paisano Y el grito mexicano Alza la mano si eres mi paisano 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 Suéltate la greña, no importa que te haya un paro Ahora sí, vamos a brincar Con este ritmo, ¿qué te va a gustar? Pío, pío, haz el pollito Miau, miau, haz el gatito Guac, guac, haz el patito Quiquiriquí, haz el gallito Pío, pío, haz el pollito Miau, miau, haz el gatito Guac, guac, haz el patito Quiquiriquí, haz el gallito Pío, pío, haz el pollito Miau, miau, haz el gatito Guac, guac, haz el patito Quiquiriquí, haz el gallito Grupo Maravilla Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Si señor, bienvenido